En este día hoy, del Día de Prevención del Ataque Cerebrovascular a nivel mundial. ¿Y qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de ACV o de accidente cerebrovascular? Bueno, mira, lo más importante que hay que tener es el concepto de que es una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es aquella situación en la que cualquier persona se encuentra y debe ser resuelta inmediatamente. No espera, no da tregua, no da tiempo, nada. Toca resolverse en el mismo momento. Es decir, el tiempo para dejar que el paciente tenga secuelas o se muera es muy corto. Eso es una urgencia. En tanto que la emergencia es una situación que también es grave, pero da un lapso de tiempo. Por ejemplo, una apendicitis da un tiempo de un par de horas como para poder estabilizarlo, asegurarse del diagnóstico y demás. Acá la situación es muy crítica. ¿Por qué? Porque una arteria del cerebro se tapa o una arteria del cerebro se rompe. Ante estas situaciones, sobre todo cuando la arteria se tapa, no le llega oxígeno y no le llega alimento. Entonces esa neurona del cerebro se puede llegar a morir. ¿Cuánto tiempo puede durar la neurona sin recibir oxígeno y sin recibir alimento? Tres horas. Después de las tres horas ya no hay nada que hacer. La situación es muy crítica. Lo que pasa es que ha cambiado mucho una serie de conceptos. Entonces dice, después de las tres horas y media, alarguemos a las cuatro horas y media. Hay un poquito de daño, pero podemos salvar el resto de tejido que se está comprometiendo. O hagámoslo a las 24 horas, pero ya la situación es un poco más crítica. Entonces, en Argentina y en todas partes del mundo, el gran problema es que la gente no sabe que es un ACV y no sabe qué hacer de tal manera que se queda en la casa y cuando llega ya es tarde. Bueno, ahí en realidad le quería hacer otra pregunta, pero vamos a eso, porque usted dice, la mayoría de la gente no sabe lo que es un ACV. Bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta fácilmente de que tenemos un ACV o que estamos cursando un ACV? Porque hay gente que dice, no, bueno, me está pasando algo raro, siento algo raro, pero ya se me va a pasar. ¿Cómo identificarlo? ¿Sabes qué? Eso mismo dicen algunos médicos que están sufriendo el ataque cerebral. Tengo algo raro y no sé qué es. Hay que decir lo siguiente. Cuando uno tiene una vida, lleva una vida normal y de pronto, de manera abrupta, súbita, de repente, una persona pierde el conocimiento, una persona deja de hablar, una persona se le caen los objetos de la mano, o una persona queda con un ojo ciego o la cara se le desvía a un lado, esos son los síntomas de que está teniendo un ataque cerebral. Un brazo, que pierda la fuerza del brazo o del brazo de la pierna, que tenga dificultad para hablar, que tenga dificultad para ver de un ojo, eso ya es un ataque cerebrovascular. O una persona que estando bien, de pronto se vuelve medio confusa, empieza a hablar mal o tiene un comportamiento errático. Eso es un ataque cerebrovascular hasta no demostrar lo contrario. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? No tiene que esperar la ambulancia, no tiene que esperar nada, tiene que ir a un lugar a donde llegar, a donde lo atiendan, y cuando llega al sanatorio o al hospital, tiene que decir el familiar o el paciente, tengo un ACV, un ataque cerebrovascular. Porque es la única manera para poder reducirlo. Que no se ha logrado en más de 30 años que llevamos luchando contra el ataque cerebrovascular y no se ha tenido mucho éxito. Doctor, ¿y en este caso hay maneras de prevenirlo? Claro. En el Consejo de Stroke de la Sociedad de Cardiología y en el Colegio Argentino de Neurointervencionismo también, utilizamos nosotros otro nombre al ACV, que es A de accidente, C de cerebro y B de vascular. Y nosotros decimos A de ataque, C de cerebro y B de vascular. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos en un ataque quiénes son los agresores. Los agresores son el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, algunas enfermedades, cardiopatías. Y obviamente la principal de todas es la hipertensión arterial, dentro de las cuales también desencadenan la hipertensión arterial el estrés. Ahí está. Doctor, en las estadísticas, habitualmente, bueno, una persona con ACV, 50, 60, 70 años en las estadísticas. Hoy se está dando mucho en jóvenes, en personas de 15, 16, 20 años. ¿Esto se ha incrementado en los últimos años, por ejemplo? Sí, en la entrevista siempre me preguntan, doctor, ¿y a quién le puede dar el ataque cerebrovascular? Y yo le respondo a toda aquella persona que tenga cerebro, sangre y vasos. ¿Por qué? Porque los niños recién nacidos y los niños pequeños y los adolescentes tienen accidente o ataque cerebrovascular por enfermedades o alteraciones de tipo congénito, que son las más frecuentes y algunas infecciosas. En la gente mayor, entonces, son aquellas enfermedades ocasionadas por el uso y el abuso del organismo durante toda la vida y el deterioro normal de la vejez, la aterosclerosis, hipertensión arterial sostenida y demás. Y en la gente de un rango intermedio entre los jóvenes adultos y los mayores, están las enfermedades comunes y corrientes que son hipertensivas y producen lesiones, como son las cardiopatías o la diabetes y algunas otras enfermedades, pero también el uso, y ahí era donde te decían los anteriores, que es ese rango de gente que está laburando, que está en su trabajo y que el lugar del trabajo es un infierno. O la casa, donde la casa se transforma en un infierno. Entonces, las personas viven en un fenómeno de estado de alerta permanente. Ahora, ¿por qué el estrés produce ACV? Porque una persona que está en alerta permanente, resolviendo problemas, esperando que no lo ataquen, resolviendo por allá, y teniendo muchos jefes a la vez, y llega a la casa y en la casa no tiene descanso, desarrolla una hipertensión arterial sostenida que en determinado momento colapsa. Sí, sí, sí.